Y de vuelta aquí en Main Event, dos pesos pesados chocan cuando Apollo Crews choque contra Riddick. Más, ¿cuál de los dos se llevará una más que necesaria victoria? Veamos aquí en Main Event. Seguimos en la acción de la buena de Main Event. La siguiente contienda está pautada, una caída presentando primero, acompañado al ring por Emma de Minneapolis, Minnesota con 245 libras, es Riddick Moss. Un nuevo impulso en Riddick Moss, acompañado por su queridísima Emma. Quien sin duda va a servir de inspiración para que aún más quiera salir de aquí con una victoria. Vamos, el hombre luce como le da la gana. El hombre dejó ciertos problemas de amistades en el pasado. Y tiene todo lo necesario para llegar a la cima de WWE. Está por verse si se da cuando... Ahí viene un obstáculo. Un gigantesco obstáculo. El oponente con 240 libras. ¡Apollo Crews! ¡Apollo Crews! Dos hombres con gran capacidad atlética, con fuerzas incomparables a la hora de la verdad, porque bueno, de verlos se sabe que levantan mucho peso. Y está por verse, porque hay una agilidad y habilidad que tal vez es un tanto diferente en Nopollo Crews, pero familia lo han visto. Riddick Moss tiene una velocidad increíble y es igual muy ágil. Un arsenal diferente de parte y parte, pero están bastante medidos a nivel de peso y a nivel de fuerza. Un poco de más tamaño a nivel de estatura en Riddick Moss, pero... Ahora vamos a la verdad, casi están parejos de peso igual. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! Bueno, esto va a ser de poder a poder. Y la rapidez igual saldrá a pasear en algún momento, pero... Riddick Moss, dominante. ¡Uh, uh, 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 uh! Verá, Apollo Crews sobrepasado en poder no es cosa fácil, pero Riddick Moss logró comenzar este cuadro... Este combate en este cuadrilátero de esa manera. Está escapando del escape, del escape, del escape, del escape. A ver cuál de los dos sale de verdad de aquí. Ahí está, el candado a la cabeza. ¡Hey! Hablamos de rapidez, ¿no? Ahí la ven presente. Si uno pestañea, se lo pide... ¡Miren! ¿Cómo logra tanta velocidad tan rápido Riddick Moss? ¡Wow! La verdad, sí, hay que volverlo a ver. Miren, es Apollo el que rebote la cuerda. Mas, sin embargo, la rapidez que uno ve realmente es la de Riddick Moss. ¡Cómo despega! Gracias.